4-3, con ustedes, Matías, Clemente, Emilce y Juan. Damas y caballeros, esto es... ¡Todo pasa! Todo pasa en vivo hasta las 5 de la tarde y una manija descomunal para promediar esta semana. La verdad que venimos manijeados hace rato, esta semana con el cumpleaños de 100 también estamos muy arriba. Ayer Dibu Martínez, la verdad, nos subió la adrenalina, la dopamina, todo nos subió hasta el cielo. No se puede no hablar de lo que ocurrió anoche, a pesar de tener un programa muy variado y que ayer se comiera la apertura de un dato, el festejo por los 100 programas. Por lo tanto, un dato estará hoy. Pero de la manija de anoche, inevitable. Clemente, ¿cómo estás? Buenas tardes. Estoy muy cebado, buenas tardes. Buenas tardes a todo el equipo también, Emilce y Juan. Hola, buenas tardes, chicos. Hola, buenas tardes. Para mí la clave en lo personal fue, viste que uno cuando se va poniendo más grande, se aplaca un poco cuando ve, aplaco, cuando ve un partido y a veces no grita los goles. Ya los penales lo gritaste como loco. No, no, el gol de Lautaro lo grité como loco, pero le pegué un grito como ¡ah! Y ahí me di cuenta que me había reenamorado de la selección. Y después una cosa que pensaba era, ¿cómo habrán sido todas las definiciones por penales que no pudimos escuchar las cosas que se decían? Porque lo de Dibu era maravilloso. Sí, un trash talk como definió Facu Campasso. Silencio, Calamaro. Es una nota con nosotros. También, es verdad. Y habíamos dicho el otro día en la columna de Leo que al margen de los debates sobre cómo tiene que jugar, quién es el 5, el arquero, los marcadores centrales, hace tiempo que no te pasaba que una selección te daba ganas de verla. Totalmente. Te amaba, que te ilusionaba, que decís, ché, juega Argentina, para mí somos demasiado exigentes con Scaloni, demasiado críticos con él, hay motivos, no tiene experiencia, es un blanco fácil Scaloni para pegarle, pero la verdad que cambia siempre los jugadores, no, tiene siempre lo mismo, son siempre lo mismo 15-16, que va alternando entre los laterales, porque los laterales no se afirma, no se termina de afirmar ninguno. En los centrales, porque apareció uno que es una barbaridad, una referencia, pero se lastimó. Y en el 5, porque él apostó por uno que finalmente no terminó dándole la seguridad que tiene que tener una mitad de la cancha, ayer Guido Rodríguez sufrió por otra falencia argentina, que es meterse demasiado atrás. Pero igual, eso no quita el placer de ver a la selección, de disfrutar de un partido así y de encontrarte con un pibe como Dibu Martínez en el arco que ya le vimos todas las virtudes, pero faltaba la noche de gloria, faltaba que suba la Concagua, que suba al Himalaya, porque una cosa es ver la seguridad que transmite, cómo se ganó el puesto, cómo lo quieren los compañeros, cómo es referencia, cómo ordena y cómo es vivo también, con la guiñada de ojos simulando un tirón. El otro día mostró cierta aptitud para la viveza, un pibe recontrahumilde de Mar del Plata, que la pasó muy mal en la infancia, que lo vendieron después de un sub-17 a Arsenal y fue suplente durante más de 10 años. Seis sesiones de préstamo tuvo Dibu Martínez en equipos en los que jugó muy poco, hasta que se afirmó y ayer lo viste comerle la cabeza en ese duelo que es el penal, el penal es un duelo mental, después hay ejecución y hay pericia e impericia, pero básicamente es un duelo mental, donde yo tengo que creer algo, donde yo te asusto con algo, el rey del duelo mental. Era muy bueno ver en la transmisión el primer penal en que le empieza a comer la cabeza a uno. Yo escucho y digo, se escucha. No, pero lo que pensé es, se filtró un camarógrafo, el audio de un camarógrafo y no, era Dibu agitándolo, boqueándolo de una manera espectacular. Como muy bien Pablo que se cayó. Nos callamos porque, escúchalo, te como, estás cagado, tenés miedo, te reís porque estás nervioso. Lo siento, pero te como, hermano. Lo siento, pero te como, hermano. Lo siento. Lo siento, pero te como, hermano. Además el te como, hermano, va hasta en el momento que se tira agitado en el movimiento. Lo que me llamaba a tener que seguir hablando hasta medio segundo antes. Hermoso. Y para ponerlo nervioso en el momento clave, que es el momento del impacto. Yo creo que... Te estás riendo, pero estás nervioso, ¿eh? Estás nervioso. Buenísimo. Mirá que está un poquito adelante la pelota. Es el Jerry Miro. Está adelante la pelota. Está en el punto blanco. Está en el punto blanco. Sí, sí, así te, boludo. Ya te conozco, vos. Segundo. Sí, mirá. Mirá que me sé la cosa del atajo, ¿eh? Mirá que te como, hermano. Mirá que te como, hermano. Impresionante. Me vuelvo loco. Jerry Mina es el que en el duelo eliminatorio, el último partido eliminatorio, fue con Colombia y con Chile. En la serie es el que lo choca en el salto y casi se pierde la Copa América. Digo, Martínez tuvo que salir lastimado a los 35 del primer tiempo y entró Marchesin. Había un duelo especial. También con Messi, que en algún momento le leo a los labios diciendo, este es un boludo. Le dice a alguien. Eran compañeros. ¿Viste la reacción de Messi cuando Dibu ataja este penal? Bailá ahora. Porque a mí me había indignado, me acuerdo con Giral, compartimos indignación porque estábamos viendo. En el medio de una definición por penales, hace un penal y se pone a bailar, patió el segundo penal. Es como Borja. Que después de que Dibu lo agitó, le clavó una bomba arriba, se lo gritó en la cara y mete baile. Estás perdiendo, Borja. Y Dibu se le ríe atrás y va al Dibu mirándolo con cara, no te cago a trompada porque es un partido de mucha lama. Yo creo que igual todo este diálogo de Dibu, nosotros en casa nos reíamos, también un poco incómodo. Pero no porque nos moleste, sino porque, yo no puedo creer, a mí me intimidaba a Dibu tirándole todo eso. Imaginate el tipo que tiene que patear el penal en ese momento. No, es tremendo. Sangre fría, ¿eh? Sí, es un psicópata que es Dexter, ¿viste? Sí, pensando muy bien su venganza, ¿no? Loco, a mí me cayó como una ficha cuando después me enteré que hacía cuatro días que había nacido su segundo hijo. Tremendo. No, no puede ser. Es que todo, ya lo destacó Messi también, 40 días metidos adentro, no hicieron ninguna, no rompieron la burbuja cuando hubo 15 casos en Venezuela, 8 casos en Bolivia, hubo casos en todos los equipos prácticamente y Argentina metiendo idas y vueltas, ni así rompieron la burbuja. Yo sé que la selección tuvo momentos de un grupo unido, un grupo de amigos, pero este, yo no sé qué tanto tendrá que ver los 40 días de burbuja, pero vos viste después los festejos, obviamente que hay una tensión que se libera, pero se los nota amigos. No, siempre se vio, a ver, Agüero, Di María, La Bessi, lo acusaban a Messi del club de amigos y todo eso. Sí, sí, pero no ves una cosa más colectiva ahora que se incluye a todos. Yo lo que, el cambio fundamental para mí es el rol de Messi. Messi es un líder silencioso, el líder mudo, como le decía Sampaoli, no más, ahora no. Ahora habla, ordena, la cámara que lo sigue, que pone Taze Sport, la vi hoy a la mañana y lo ves ordenando, gritando, corta, puteando a los rivales, la verdad haciéndose cargo de un lugar que un poco todos le reclamamos injustamente, porque no tiene por qué ser extrovertido y ese fantasma del Diego que lo persigue diciendo que tiene que tener algo del carácter de Diego, que no va a tener nadie nunca en la vida, es una injusticia y una batalla perdida antes de empezarlo. Por eso me parece que el rol de Messi los encolumna más. Antes de empezar están los jugadores formados, salen los árbitros, el equipo no salen, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estaban meando Messi. Estaban todos esperando que Messi venga. Excelente. O sea, no nos movemos hasta que no venga. Mucho puño cerrado también. Gol de Lautaro. La primera reacción de Leonel es puño cerrado. Eso también, Seba. Y otra cosa para decir, que para mí es clave, porque soy de los que lo ha criticado mucho, Di María. Un crack. Impresionante lo que está jugando Di María también. Se pusieron en el rol que estábamos esperando. Por lo que juega, por lo que corre, por lo que transmite, por la habilidad que tiene. Pero también porque marca. Marcar no es bajar a marcar. Es marcar arriba también. Y los dos goles con Ecuador. Y la que se pierde Lautaro todavía no puedo entender. Cómo hay un jugador quieto, cayéndose, hace un costado y, bueno, mala suerte, ¿no? De hecho, perdón. Metió un cabezazo afuera, hizo un golazo, erró este gol y metió el penal bárbaro. Y el gol que hace Lautaro con Ecuador tras la presión de Di María. Son tres goles seguidos, sí. Claro, pero ese gol la clava en un ángulo. Misma jugada. Claro, pero piensa dónde metió. Es imposible para el arquero llegar a esa pelota. Y acá no le entró bien, se puso nervioso, no sé. Lo que quería decir de la alegría que se ve en el equipo es que siento que están como de buen humor. Como que hay una diversión. Si no aguantan más, los tocas, acá se ponen a llorar. Puede ser, puede ser. Dibu Martínez, Messi, cualquiera. Puede ser. Están resensibles. ¿No les pasa que, más allá, si tienen aciertos, obvio, pero que cuando un jugador de la selección, que es de tu equipo, o que pasó por tu equipo, pique a algo, sí. De Paul la patio de tribuna. Te sentís responsable. Medio que, ah, sí, cagada, me mandé. Yo en casa miré como pidiendo disculpas, dije, mala mía. Salvo que el de tu equipo sea colombiano, como en el caso mío con Cardona. Cardona. No, pero el pase que mete Cardona para Luis Díaz. Entró muy bien. Cardona me encanta. Entró a... Cardona me encanta. Todo pacho ríe. Sí, eso es espectacular, gordito. Como que no le importa. A quien le dice, chao, gordito, nos vemos, gordito. Ah, ¿le dijo eso? El último venal de Cardona, Especela, bueno, pasa uno para el lado y le dice, nos vemos, gordito. No, bueno. Mal, mal. Ese es peor. Pero Cardona es un picante también. Debe decir su pozo. El vigilante del día es Javier Castrilli, que pide sanción para Diego Martínez. No sabe ni decir coger. Déjate joder. Pero escúchame. Copular a Mina. El planchazo de Fabra a Messi, ¿no te quejas? Y te quejas de eso. No, no, es una... La amarilla la juega, violenta, ¿no? Y que usa mal las palabras. Copular a Mina. Copularlo. ¿A una mina, dijo? A Mina. A Sherry Mina. A Sherry Mina. Ayer a una mina, dijo. Copuló a Mina. Mirá, te voy a leer el... Es increíble, ¿eh? Es increíble. La descripción. Es lo que quedó, claro. Es lo que le quedó, lo que le quedó ahora. Pero la verdad que fue muy lindo. Inclusive lo de Dibu, me parece que a todos los que nos pasó fue que probablemente hace dos meses no teníamos tanta idea de quién era. Y de repente lo ves, metiendo un gesto que haría cualquiera de nosotros cuando ganamos un partido. Y hablando. Hablando, boqueando. A mí eso me parece que a todos nos generó una simpatía particular. A ver, me quedo con una cosa que dijo Tití en un momento, que mencionó Pepe Santoro. Yo, como soy independiente, lo pienso mucho eso. Los arqueros que fue sacando Santoro a lo largo de años, los chicos que... Ustari, Molina. Sí, claro, los que ya no están, inclusive. Sí, sí, Molina. Pero la verdad que siempre. Algunos en el camino se quedaron o no explotaron tanto, pero siempre. Tuvo aquerazos, era un pibe del sub-17 que en un mundial se lo llevaron del Arsenal, pero tenía a Gavarini. O sea, tuvo al ruso Rodríguez, que también es de Mar del Plata. Tuvo un montón de arqueros por delante y no pudo... O sea, se fue muy chiquito. Voy a tirar otra épica, por lo menos para mí épica, pero yo no sé hace cuántos años está Dibu afuera. Desde que tiene 17 y tiene 28, hace 11 años. Uno podría creer que adquiere un montón de costumbres, de usos. Yo no puedo creer que sea... Es el más argentino de todos. Sí, tipo Messi. Yo lo veo muy argentino, ¿viste? Como en su manera de encarar el proyecto que tienen ahí todos juntos. Es que la sufrió. Se fue al Arsenal donde no jugó y lo entraron a prestar, al Reading, al Sheffield Wednesday, al Oxford, al equipo de segundo orden, al Getafe. Y fue, sin saber una palabra, inglesa a los 17 años después de una infancia muy pobre. Muy pobre, niveles exasperantes de pobreza. No digo que va a ser un inglés amargo y que va a agarrar esas características, pero uno podría pensar que con el tiempo, en esa etapa de crecimiento, se forma distinto. Y estos gestos que dice Clemen y eso no me parece... Es muy argentino. Espectacular. Muy argentino. Quiero decirles que el sheriff Castrilli sigue pidiendo que lo sancionen. Amarilla pide. Sí, Amarilla pide. Sigue pidiendo que lo vean. Que lo lean ahí en Twitter, que lo vean ahí en el bolas. Total, él pide, dice que debería haber sido sancionado. Bueno, la vocación de ser meme no se la podemos quitar a nadie. Pero para mí lo escribe diciendo, mirá cómo lo... Lo importante es que hablen. Claro. Pero ¿no les gusta eso del trash talk? Porque cada vez que ves... No sé, pasa mucho en la NBA, ¿viste? Cuando te cuentan de leyendas como Reggie Miller, con Michael Jordan, que se boqueaba. ¿Qué pasa en una pantalla, digamos? Porque lo primero que te diría es, y no. Pero cuando el que recibe el trash talk lo maneja bien, decís, ahí sí se transformó en una parte del juego que tenés que aprender a manejar. No, yo recordaba la de Reggie Miller cuando lo agitó a Michael Jordan, y Michael Jordan se transformó y le dice... Era el combustible, necesitaba que le carguen esa nada. No, nunca boquees con el Jesús Negro. Esas cosas me encantan, ¿viste? A mí me parece... Yo a la gran Germán Beder nunca me animé al trash talk, al boquear así, porque siento que siempre iba a terminar en piña. No, no, es lindo, es lindo. En los deportes me parece bien porque está el desafío mental que mencionás, y más en unos penales. Y aparte porque arriesgás. O sea, cuando vos bardeás o boqueás o le tirás un caño a uno, o lo cargás a un rival o lo acusás de algo, estás arriesgando mucho. Pero hasta ayer... Te puedo ir en contra total. Higuita con Chilaber, Higuita con Chilaber, esa la cuenta mucho de Chilaber. Urgo, Chilaber, claro. Pero Higuita, cuando Chilaber le va a patear un penal y Chilaber tenía 19 años, Higuita lo empieza como, ¿estás nervioso, nene, no sé qué? Y Chilaber se ríe y lo mira y le dice, nunca vi a alguien tan feo como vos. Y la dio vuelta y, bueno, obviamente le hizo el gol, pero es espectacular. Pero hasta ayer, para mí, los arqueros que te marcan el palo y eso, siempre me parecieron como cancheros al pedo. De como, quizás lo necesitan para ellos, para envalentonarse, pero siempre me pareció que todos los demás... No, no, pero lo que voló, lo que voló, incluso en el cuadrado, incluso en el de cuadrado que no llega a atajar. Y salvo Cardona, quizás le pega un poco más despacio, todos los... Bien pateados. Y le pegaron muy fuerte a la pelota. No pegó en el palo, nada, tío, por arriba el travesaño. Le da rebote y entra, ¿viste? Y yo atrás lo tenía a Goico. Vi las imágenes. Lo superaron a Goico porque atajaron tres penales, el máximo en la historia, nunca había atajado más de dos. Goico, dos con Yugoslavia, dos con Italia. No sé, tiró el piso, hacía flexiones, no sé, se vuelve loco. Lo vive así, tiene 500 cábalas, entra tarde al estudio, no sé, 500 cábalas. Tití marca cantidad de partidos que tenían Ospina y Dibu y cantidad de penales atajados. Y menciona que Dibu tenía cuatro penales atajados en treinta y pico de partidos. Bueno, atajó tres en un oso. Es increíble, en una definición. Y es muy lindo escucharlo a Goico. Cuando Goico tira, no terminó la noche de Dibu. Es como le bajó la bendición, es espectacular. No, también lo podrías haber mufado. Goico, yo me puteo con él, bueno, no me puteo, pero le digo, dejá de decir que vamos a ganar todo el tiempo y Argentina hoy gana 2 a 0, dice, ante el partido. No digas nada. Pero bueno, ya está. Yo dije que Argentina ganaba la Copa América, se lo dije a Scaloni en la nota. Eran tiempos de cri-cri cuando lo decía. Yo creo que no le ganamos a nadie y eso. Ahora estamos ante una final contra un equipo que jugó siete finales, cinco contra Argentina. Le ganó cinco finales a Argentina. Y nosotros jugamos seis finales desde el 2000 para acá. Y perdimos las seis. Está todo dado, me parece. Es el 10 a las 10. ¿Qué sé yo? Va a estar bueno, va a estar bueno. Yo creo que hay, yo creo que se puede, que es un rival ganable. Es un rival ganable, que es superior a nosotros. Por favor, señor, danos esa victoria que necesitamos. Esta Copa América significa mucho para nosotros. Y nada para vos seis. Te vas poniendo un brasileño. Pero de alguna manera, mira, esto es cualquiera lo que voy a decir, pero no importa, relaciona un poco los dos planteles de Argentina y el de Italia con esta cosa que los ves cantando, los ves pasándola bien. Hay algo medio... Vos cantan en un estate italiano. Claro, por eso. Como que quiero que gane Italia la Euro. Y obviamente Argentina también quiero que gane, quiero que le gane Brasil. Porque imaginate también quiénes son los dos perdedores de esas finales. Claro, Inglaterra y Brasil. Podemos ir a penales, sí, los dos archivillanos de toda la vida. Ojota, que quizás hoy Dinamarca le gane Inglaterra. Ojota, que es un batacazo. Sí, tenés razón. Y sería un batacazo total porque esta Eurocopa, por si no recuerdan, que empezó con la muerte de Ericsson. Muerto cinco minutos. Ayer pregunté por Ericsson, no supieron responder. Me digo, ¿qué le pasó finalmente? No, está haciéndose estudios. Está bien, pero no se sabe. No creo. Muy difícil. Hay que ver si puede ver la final por la tele. Claro, no. Está preparado para ver una final. Yo pienso en eso. Tremendo, tremendo como lo que viene ahora, ¿no? Un dato viene ahora, señores y señores. Atención con el dato. Quedó pospuesto desde ayer. No sé si todos recordaban que había que traer un dato. No, todos no. No voy a decir siempre. Hay gente que no se conoce. Solo conseguí doce y media, mi dato. Yo también. Doce y media, pero... No habla bien de ustedes. ¿Arañando? Esa sinceridad, esa honestidad brutal. Esa honestidad brutal no habla de la mañana. ¿A qué hora querés que estemos laburando? Yo lo tengo incorporado hace años. Lo que pasa es que lo traigo ahora. ¿El dato? Sí. Ah, entonces es un choreo porque... No, no, es un dato. Pero para mí no me importa de dónde viene. Es un dato. Es un dato. Es qué desayunó Maradona el día que jugó contra Inglaterra. Claro. O algo que leíste un libro de 500 páginas. Dale lo mismo. Exacto. ¿Qué tengo que ir a la hemeroteca del congreso a buscar un dato? Uno de los mejores datos de Clemente. Gracias. Uno de los profesionales que más admiro. ¿Sabés que me pasa lo mismo? No, para esto. Fue el de Marta Minujín, redondiste y ricota. El dato es un detalle. Es un detalle y está bien. No, es increíble y a mí me interesa Marta Minujín de alguna vez que te escuché a vos en El robo del siglo hablar de ella. Increíble. Y ahí me marcas. Temos una nota. Ahí me marcas para siempre. Marta, espectacular. La número uno. ¿Tienen datos, Emilce, por supuesto, la líder? Sí, tengo. Muy, muy azul hoy. Usted tiene que arrancar a otro. Está muy francesa hoy. ¿Quiere que arranque? Siento que estás a la vera del cena. Sí, acá me voy a comer un brie. Exactamente. Bueno, ¿qué tenés? ¿Título? Tengo título, pero arranco yo. A ver si me redondeo el título. Sí, yo estoy en la misma. Estoy entre dos títulos. Emi, Clemens, Matías y yo cierro con mi título. Cuidado. Dildo suelto. Lo sexual, una vez más, suelto. Nazismo o sexualidad, ¿no? Siempre lo mismo. Los tópicos recurrentes. Uno está mal, el otro no, ¿sabes? Me están hartando estos dos. Lo registe en la mitad, ¿verdad? Cuidado, dildo suelto. Cuidado, dildo suelto. Juan, ¿tiene un dato? Sí, pero Clemens lo quiere llevar primero. Por favor. Ninguno de los tres tiene un título y estamos tratando, nos estamos pasando la pelota. Dale que te como, dale que te como, decilo vos, decilo. Te como, te como con el dato. Y lo tengo que improvisar un poco el título. A ver, contalo entonces. No, bueno, es algo así como... Gracias, abuela, por el heavy metal. Buenísimo, Clemens. No, no es buenísimo. Buenísimo. Es muy largo, es muy largo. Es muy largo. Siente que lo puede. Gracias. Sí, sí, claro. Está preparando el campo. Yo tengo un dato y el título también lo voy a terminar de definir mientras lo digo. Seis años preso por un prepucio helado. Fuerte. La palabra clave sería prepucio helado. Prepucio, sí. Prepucio, la circuncisión, un gran tema de debate. Conocía también como la raba para muchos. Sí. Sí, y sí. Estamos, ni hablar, bueno. Pregunta a los tres muchachos, ¿no? Por razón de eso. Estamos completos nosotros, digamos, los tres. ¿Los tres? Sí, sí, sí. Sí, porque hay circuncisión de bebé, hay recién nacido, causas religiosas y causas médicas también. Y hay quien de grande se circuncida a la Nacho Guano, a la Nino Dolce. En el programa de Mílta Legrán lo vi a Nacho Guano contar cómo se había circuncido. Perdón, no se dice Nino Dolce, se dice Noa Benzara. Ah, porque se le llamó. Yo le voy a seguir diciendo Nino Dolce. No, no, Noa Benzara. Bueno, pero se circuncidó. Se llama Noa Benzara. Se pasó al jurídico y se circuncidó. Para mí cada vez que diga Nino Dolce, yo voy a recordar el día que le dijo a Luis Bala, somos argentinos. Hay un tres marcando ahí. No, 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 Marto con un tres en la mano. Con un tres. Estamos en medio de gato. Pero dijimos Nino Dolce o Noa, ¿cómo es? Noa Benzara, Noa Benzara. Dijimos Nacho Guano, pero dos veces. Pero para mí era Noa Benzara y en otro momento era... Noa Benzara. Sara. Sara. Noa Benzara. Sara, bueno, si es un tres, llámenlo y pregúntenle. No, pará, que lo llaman. No lo vieron en Instagram porque... Estamos en un dato, por favor. Eso es un dato también, ¿eh? Sí. Nino Dolce se circuncidó. Sí, claro. Bueno, pero pará, voy a repetir mi título porque me parece que se perdió. Va a cambiarlo, va a cambiarlo. Seis años preso por un prepucio helado. ¿Y lo dice como? ¿Pero qué es? ¿Qué es? ¿Qué habla? ¿Los hombros? ¿Qué habla? Pará de mirarme los hombros. ¿Prepucio helado, entonces? Sí, prepucio. Palabra clave. Prepucio. Juan. Tremendo título, cabezón, impresionante. Sí, no lo tiró todavía. Ah, no lo dijiste todavía, Augusto. ¿Cómo se da cuenta que hay un tombo acá? Saludos a la delimitador de la provítola. No lo digo directamente. Para mí pongan un punto suspensivo si voten por mí. Que todos quieren. No, voy a ir con un título que no es ganchero porque el dato es demasiado bueno. Entonces no necesita un título 20. O quizás lo necesita, pero no lo tengo. Esas cosas no resultan, Juan. Te lo digo, pero espero. Quiero dar crédito porque el dato hoy me lo pasa Gonza Conti. Y esto también hay que blanquearlo porque Marto Santavalla trabaja claramente para Matías. Me pasó dos datos de 20. No. Chini claramente tiene intereses en el cupo femenino. Sí, claramente. Cualquiera eso, ¿eh? Clement, te toca a Marcos que algún dato tiene de Bitcoin, de negocios. Sí, algún dato te va a pasar en algún momento. No, Marcos no me pasó nada. Marcos te manda el fracaso. Te manda el salvavidas. Sí, sí, sí. Vamos a salvavidas de plomo. Y este dato que me pasa Gonza Conti lleva como título, jubilación de privilegio. Yo no te cliqué, disculpad. Pero te juro que... Es que alcanza el 5% de los votos. Pero te juro que es el mejor dato del mundo. Bueno, igual lo vas a leer, así que la gente no se lo va a perder. No se lo voy a leer, lo voy a leer primero porque la gente va a votar en la encuesta de Chini en arroba todo pasa 104. Gracias, abuela, por el heavy metal. No se olviden. Hasta seis años preso por ese prepucio helado. Cuidado. Dildo suelto. Qué barbie, qué ganas de indagar un poco más. Qué bronca me da mi jubilación de privilegio después de estos títulos. No, a mí me... Te metiste en la página de Crónica y tiraste un título de la nación. Sí, total. No, el título de la nación sería otra, sería... Se fue a un país donde... Amigos. Buenas tardes. Marco. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Ah, Marco. ¿Qué pasó? Yo pensé que iba a salir Nino Dolce. ¿Cómo cayó nuestra producción? Pensé que era gran hermano. Estamos en la terraza. Yo también creí que iba a salir Nino Dolce. Pero bueno, lo llamé, no tiró tanta buena onda. ¿No? Así que... Qué raro. Nada, ahí me pasó Marto el teléfono. Ahí le mandé un mensaje. Vamos a ver si se copa. Pero por ahora, nada, ¿eh? Upa. Y quizás está orando. ¿Estás enojado, Marco? Porque es religioso, lo digo sin ironía. No, de verdad. Y debe tener horarios en el que quizás no puede... Es que ya se lo lleva esta vida. Es que la ignorancia es ley. No, pero porque... Nadie sabe nada. Perdón, porque aclaro esto. ¿Es ortodoxo? Es muy religioso. No sé cuál es la palabra... ¿Judio? No, no, judío es obvio, pero no, obvio. Pero no sé si es ortodoxo, no sé qué tipo de práctica... Muy practicante. Ortodoxo me suena que es una peli de Playboy de las de Nino. Sí, sí, sí. De Playboy a ortodoxia. ¿Pero cuánto hace que yo giro de vida? No, no lo sé, no lo sé. Pero para que estamos muy interesados. No soy el especialista de Nino Dolce. Estamos en un dato. Yo te voy a hablar del bicho Lipstick, si querés ver. Alguien que se llamaba Nino Dolce. Yo me copé mucho en el hermano Famous. Ese te lo vi loco, sin parar. Te lo vi loco. Cabeceando paredes. Leandro paredes. Espectacular. Bueno, es una muy linda época de Nino esa. Es una muy linda época de Nino. Por favor, volvamos un dato. La gente va a votar. Bueno, Chini Escobar ya está poniendo en nuestro Twitter para que voten cuáles son los cuatro títulos seleccionados. De ahí, uno de ellos será el ganador y en la tabla de posiciones histórico, el acumulado, bueno, los promedios del descenso. Después actualizamos todas las tablas de esta competencia que es una de las más sanguinarias que hemos jugado. Abre todo pasa. De la mano de banda de los chinos. Goyo de Gano y esta banda divina nos compusieron esta hermosa canción que ya cumplió 100 pasadas. Cobra, ¿no? ¿Sabés? Algo así. Van cien. Sí, sí. Van cien. Algo va bueno. Pero está bien. Bienvenidos a Todo Pasa. Todo Pasa. Todo Pasa. Todo Pasa. Para entrar, salí a caminar y las horas de la tarde.